La diócesis episcopal de Guatemala es parte de Iarca, que es una provincia independiente en cuestiones de decisiones que se toman aquí en la iglesia episcopal, con excepción de un tema, y es el tema economía. En 1997 la Convención General aceptó un convenio en el cual la región Central de América formaría su propia provincia. Parte de ese convenio arraigaba ciertos arreglos y entendimientos económicos y también de relación, pero la parte que más impacta, si lo pusiéramos de esa manera, es la parte económica. Parte de ese arreglo es de que durante 40 años la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos estaría contribuyendo, ayudando a las diócesis de Centroamérica que forman Iarca a un nivel específico de dinero. Cada año la Convención General ha tomado decisiones bastante drásticas en recortar lo que había sido la regla original. Eso ha traído consecuencias a nivel diocesano en nuestra provincia que nos han impedido, de cierta manera, desarrollar el plan que originalmente habíamos propuesto. Porque la idea era ir recortando un 5% en los 40 años hasta que llegáramos a un punto que ya no se iba a recibir nada. Pero ese recorte ha sido más de 5% desde hace 20 años, de 1997 ya en 1998, cuando empezó en lleno. Así que esa es la parte que más nos impacta. Pero no quisiera descontar de que decisiones que se toman a nivel de Convención General, en cuestión de liturgia, en cuestiones de justicia, también nos impactan. Porque es una forma de expresión de lo que significa ser episcopal en el sentido completo, no solamente en los Estados Unidos. Así que, por ejemplo, yo sé que en nuestras provincias, en nuestras diócesis, perdón, de nuestra provincia, asuntos de sexualidad. Nosotros todavía estamos muy atrás de lo que la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos ha logrado hacer en cuestiones de matrimonios de personas del mismo sexo. En nuestro país eso no existe, por ejemplo, en Guatemala. Cuando esas liturgias se aprueban y llegan a escucharse en nuestro país y nosotros somos identificados como episcopales, se nos preguntan ¿y por qué no está aquí? Primero que nada, eso no existe en nuestro país como una forma de entendimiento a nivel social. Así que nosotros no podemos actuar sobre esas cosas que aquí en los Estados Unidos ya se han llegado a realizar. En cuestiones de adaptación del mismo relación común podrían ser otros asuntos que nos pueden afectar porque de una u otra manera todavía nosotros estamos desarrollando esa identidad litúrgica. Así que hay aspectos que tal vez no nos afectan directamente porque se pueden decidir aquí, pero no son de consecuencia directa a Guatemala en mi caso como obispo cuadrutor. Pero hay asuntos de economía que sí nos afectan porque son parte de un arreglo de mutualidad que todavía nosotros estamos tratando de identificar y vivir en su potencial completo. Así que eso es una forma un poco larga de darle respuesta a esta pregunta, pero creo que puede informar a aquellos que están viendo este video para hacerles saber de qué manera nuestra relación con la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos continúa siendo fuerte y de qué manera nos afectan esos aspectos de las decisiones que se toman a nivel de convención general aquí en los Estados Unidos. Tenemos dos formas. Si buscan en mi página de Silvestre Romero en Facebook se pueden contactar conmigo y yo con gusto les facilito la forma en que puedan hacer donaciones directas a nuestra diócesis. La otra forma en que lo pueden hacer son dos. Primero es con ERD, que es la entidad de la Iglesia Episcopal que tiene ese aspecto de ayuda y apoyo a los lugares donde han sufrido desastres. Y la segunda, nosotros tenemos una relación muy apegada, ya es un compañerismo, como lo llamamos nosotros, con la diócesis episcopal de Pensilvania. La diócesis episcopal de Pensilvania ha creado dentro de su sistema una forma en la que pueden hacer donaciones que ellos están recibiendo y las están canalizando directamente. Ellos no se están quedando con ningún centavo, están canalizándolo directamente hacia nosotros en Guatemala. Y según entiendo, no he podido hablar con el obispo Héctor Monterroso, pero sé que ha habido un esfuerzo a nivel de la diócesis de Texas para también apoyarnos. Así que esas son algunas maneras que nos pueden apoyar. Y la parte que no es necesaria, la última, pero la más importante, y espero que se queden con esto, es sus oraciones. Sus oraciones por el bienestar de nuestro país, de nuestra gente, es necesaria. Y les agradezco que nos mantengan a ese nivel de conciencia en sus oraciones y en su sentir de relación con Dios. Yo les agradezco el tiempo que me dan para poder compartir en este video. Gracias.